Noticias en la televisión pública, información de último momento. Se acaba de conocer un nuevo reporte del Ministerio de Salud en cuanto a nuevos casos de coronavirus. Se sumaron 55 casos nuevos, 19 son las víctimas fatales en total de infectados en el país, 745. En lo que respecta a los 55 casos nuevos, 18 en la Ciudad de Buenos Aires, 8 en la provincia, 3 en la provincia de Santa Fe, 5 en Chaco, 1 en Córdoba, 4 casos en la provincia de Tierra del Fuego, 2 en Neuquén, 1 en Mendoza y 4 casos en la provincia de Corrientes. Reiteramos, 19 víctimas fatales por el coronavirus en la Argentina, 55 casos nuevos en total de infectados, 745 lo acaba de adelantar el reporte de esta noche del Ministerio de Salud de la Nación. En cualquier momento más información. Hasta luego.